El artista sueco Johan Falkman, cuyos murales se han inspirado en la obra de Orozco, Rivera y Siqueiros, regresa a México en esta ocasión para presentar su trabajo de caballete en el antiguo colegio de San Ildefonso. La exposición internacional de Johan Falkman, titulada La Alteridad en el Espejo, reúne una selecta colección de más de 90 obras que el artista realizó entre 2003 y 2012, la cual muestra el género del retrato y el estilo expresionista en la pintura. Desde que era niño me interesó la pintura. Lo primero que hice fue una copia de Franz Hals. Me gustaba el drama y esta especie de exageración de la personalidad, la esencia de lo que representa una persona. Así que esto ha estado conmigo toda la vida. Los muralistas mexicanos han sido una influencia importante para Johan Falkman, por lo que exhibir su trabajo en San Ildefonso a unos cuantos pasos de la pintura de Orozco y Rivera resulta muy significativo. Para mí es un gran honor, es fantástico y casi increíble. También porque en los últimos cuatro o cinco años he trabajado con los muralistas mexicanos. Han sido una fuente de inspiración para los murales que he pintado en Suecia. La historia de México, de Rivera, por ejemplo, fue una gran fuente de inspiración, junto con Siqueiros, y ahora que tengo la oportunidad de exponer en San Ildefonso, donde ellos estuvieron y a donde volvieron 30 años después a decorar los muros de este modo tan maravilloso, es casi increíble y fascinante, casi demasiado bueno para ser real. Y es increíble y increíble y fascinante, casi súper fuerte. "...y es tan increíble, que no veía la fría de la puerta de la puerta del corazón, y es tan increíble la puerta de 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 la puerta."